relacionarnos con el creador es lo más perfecto que nos puede suceder nada debería de ser más importante que ese maravilloso momento es por eso que para conectarnos con el creador tenemos como herramienta la oración es la forma correcta y precisa para hablar con él con la oración recibimos aliento para nuestras vidas renovamos nuestras fuerzas para aceptar agradecer llorar por las diferentes situaciones del momento en la oración recordamos que él nos acompaña en los momentos difíciles pero también en los momentos felices por eso qué tal si te unes conmigo en preciso momento para que aprovechemos este maravilloso recurso dado por nuestro creador padre amado contigo soy mejor contigo puedo resistir la tempestad pues tú me acompañas tú renuevas mis fuerzas en cada batalla confío en ti y creo que contigo puedo resistir cualquier tempestad por eso te busco porque te anhelo y te necesito te agradezco por la vida señor por la salud por la familia por las oportunidades y el aprendizaje que he tomado y aprovechado por la madurez que he logrado desarrollar te agradezco por la vida y por las decisiones que he tomado gracias bendito creador amado creador quiero pedirte por tu bondad y generosidad para que fortalezcas al cansado y al triste al agobiado señor al que siente que para él no hay esperanza no hay salida de la prueba que está atravesando que pueda ver la salida en su situación adversa señor que vuelva a levantarse a creer en sí mismo que pueda reponerse de la situación que está viviendo para que su confianza se afirme y se aumente en ti y en sí mismo que en su angustia te busque te invoque y le dé uso al valor a la valentía que tú ya le concediste para hacerle frente a los impases que atraviesa señor padre maravilloso tú que eres bueno generoso y bondadoso que siempre escuchas el clamor de aquellos que te prefieren ayúdanos ayúdanos a ser agradecidos contigo con la vida porque somos verdaderamente bendecidos al poder contar contigo y con la vida gracias por las bendiciones en este nuevo día gracias por las oportunidades en todas sus formas que tendremos el día de hoy gracias señor gracias creador por las experiencias pero sobre todo porque estás conmigo y yo siempre quiero estar contigo padre porque contigo estoy completamente convencido que soy más que vencedor amén